¡Ay! ¡No puedo aspegar! Esto con calor tiene que salir. Eh, perdoname, che, pero ¿sabes qué? Esta es un área privada, acá no se puede estar, ¿sabes? Porque es de mi privada... Es que yo te venía a ver a vos, chiquitita. Me das un besito con agua. Eh, sí, yo te doy un vaso con agua porque no se le niega a nadie, ¿viste? Pero ¿sabes qué pasa? Que acá no... Este es mi lugar y yo... Y vos no tenés novio con ese cuerpo, ¿sabes? Eh, vos sos nuevo acá, viste, porque yo no te conozco y yo mira que hago tres años acá. Eh, vos me ibas a invitar a cenar. Y si te gusta, tocame, que te toque y no te toque. Ah, no, mira que acá el que toca paga, viste. Yo vos decime a dónde me vas a llevar porque si no... ¡A la pieza! ¡Mono! ¿Cómo me vas a hacer esto, che? ¿Cómo estamos, Kimberlake, eh? Vos andaste, salí con ese paquete que tenés ahí, mira si yo me arrebataba, moneda. Me voy a cambiar al baño que dije la ropa. ¿Cómo estamos hoy?